La Conmebol sancionó al astro argentino Lionel Messi con tres meses de suspensión tras sus declaraciones en las que acusó al organismo de corrupción y de tener todo planificado para que Brasil ganara la pasada Copa América. Las declaraciones tras caer en semifinales ante Brasil, por lo que consideró un despojo de parte del árbitro ecuatoriano Rodi Zambrano, le significaron la nueva sanción. La Conmebol aplicó además una multa de 50 mil dólares al jugador, que por el castigo no podrá jugar los partidos amistosos contra Chile y México, programados para septiembre. Informó Orlando Fernández.